Y en estos momentos se está celebrando la gala anual del deporte en el Teatro Mira de Amescua de Guadix. En esta gala se premiará a varias personas y clubes de nuestra ciudad por la difusión y trabajo que realizan en el deporte occitano. Entre ellos el presidente del Guadix Club de Fútbol, el propio club de balompié o las jóvenes promesas masculinas y femeninas como Óscar Alonso Cabrerizo y Lorena Barranco Gavarrón. Unaguadix.tv les traerá el lunes las impresiones de los distintos protagonistas de esta gala.